también orie turri en gurúan, haciendo buchimista posiblemente aquí me muera hoy otro amanecer más y otro día más que nos venimos con Igor Escudero nos acompaña hoy también Lierni Lecuona que hoy ha dejado la bici en casa hoy subimos al Chindoki nos ha tocado un día con mucho viento está súper fuerte vamos todavía con tiempo llevamos una hora de subida y Igor va atrás poco a poco cargado de la bici hoy con este viento no sé si podemos volar el dron aunque el amanecer parece que va a estar bonito me parece a mí que el dron se va a quedar en la mochila nos queda algo más difícil así que poco a poco para arriba a ver qué amanecer nos encontramos y a ver si sacamos alguna foto chula y disfrutamos un poco de la mañana y mientras esperemos ¡Adiós! vamos Lierni ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video